A partir del 26 de agosto vamos a estar dando inicio a la exposición universitaria que va a funcionar acá en el cuarto tramo de la costanera donde vamos a contar con espacios de exposición porque cada una de las universidades va a tener una carpa especial donde va a mostrar todo su potencial, todas sus ofertas académicas. Asimismo, los 42 institutos de educación superior que tiene la ciudad también van a estar presentes. Es decir, que vamos a tener en el mismo espacio la docente de una carrera que hoy ofrece posadas para que los jóvenes elijan estudiar en nuestra ciudad. Eso va a venir acompañado de espacios recreativos, lúdicos, interacción que se va a llevar adelante, distintas carreras van a ir ofertando interacciones con los jóvenes para que vayan también conociendo no solo qué materia se da, cómo es su currícula, sino lo que tiene que ver con la actividad que pueden desarrollar después. Y vamos a tener charlas magistrales el día martes a la 10 de la mañana. Va a estar el psicólogo Gabriel Rolón dando una charla y el día viernes a partir de las 18 horas va a estar el neurocientista Facundo Manes haciendo una charla acá también en el cuarto tramo de La Costanera y el día sábado estaremos haciendo el cierre con un espectáculo para los jóvenes con el grupo Los Totoranos. ¿Cómo ha crecido posadas como ciudad universitaria? La verdad que estamos muy felices, cuando recién lo decía, cuando iniciamos esta idea y este concepto de posadas ciudad universitaria era poco la comprensión de lo que estábamos buscando. Lo que estábamos buscando era poner en valor la oferta educativa que teníamos y atraer a que jóvenes de posadas sigan estudiando y elijan nuestra ciudad para hacerlo y que jóvenes de distintas ciudades del interior de Misiones, de Corrientes, de Paraguay, de Brasil, también lo elijan. Y bueno, hemos pasado de tener una matrícula que en el 2016, cuando asumimos, eran de 18.000 alumnos y en tres años ya estamos en 34.000 alumnos. Así que eso ha crecido, las carreras han crecido, hemos pasado de 160 ofertas educativas a 201, es decir, hoy tenemos una oferta muy amplia, muy grande, que nos permite seguir soñando que esta idea de posadas como ciudad universitaria es importante y esa importancia de tener tantos jóvenes estudiando significa, primero, que la valoración a las unidades académicas que tenemos, que han sido reconocidas a nivel nacional, y también ese proceso hace que hoy haya 34.000 jóvenes que viven en nuestra ciudad, que alquilen en nuestra ciudad, que comen, que pasean, y este concepto es un concepto que nosotros queremos que se incorpore a la piel de cada uno de los posadeños y que nosotros tengamos una mirada especial y atenta hacia los jóvenes que están estudiando, porque hoy forman parte, imagínense, son casi el 10% de la población de posadas son universitarios. Entonces ese crecimiento que hemos tenido es grandote, y ese crecimiento significa una gran satisfacción, y bueno, hoy en esta cuarta expo que vamos a hacer, sin lugar a dudas se va a visualizar. Todas las instituciones puedan socializar las opciones y las oportunidades que tienen para nuestros jóvenes misioneros. En el caso puntual, la Universidad Nacional de Misiones este año tuvo récord de inscripto, con 8.500 ingresantes, superamos los 26.000 estudiantes en la Universidad Nacional de Misiones, y tenemos una importante presencia territorial en la provincia, y apostamos, digamos, a la educación pública, gratuita y de calidad. Invitamos a todos los jóvenes a optar las carreras que ofrece la universidad. También tenemos una política de inclusión, que implica albergues, comedor y becas, que en estos momentos son importantes para contener a los jóvenes en el sistema educativo. Así que la Universidad Nacional de Misiones tiene presencia fija, con carreras permanentes en El Dorado, en Oberay y en Posadas, en San Pedro, en un convenio con la provincia, con la carrera técnico universitario Guardaparque, y en San Vicente, y a través de un programa de expansión territorial, con carreras cortas a término, en Iguazú, en Puerto Rico, en Santa Ana, en San Antonio, y en otras localidades de nuestra provincia. ¿Cuántas carreras tiene hoy a disposición la UNAM? 67 carreras de grado y pregrado, en total, entre todas las ofertas que tenemos entre las 6 facultades y las 2 escuelas. ¿No impide la calidad y que la educación sea gratuita estos ajustes que han habido desde Nación? Bueno, los ajustes, por supuesto, que nos afectan. Nosotros ahora estamos en instancia de discusión en el Congreso Nacional, el presupuesto universitario 2020, y estamos trabajando con los referentes de nuestra provincia para trabajar en la discusión del presupuesto universitario. La Universidad Nacional de Misiones, el año pasado, para este año, tuvo un aumento del 23,31%, que fue extremadamente bajo, muy por debajo del 50% de aumento que tuvieron todos los costos, y la verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy importante para el sostenimiento de todas las políticas que tenemos dentro de la universidad. La Expo es una actividad que año a año va creciendo, ¿no? Producto... Chau, Alicia, muchas gracias. Producto de las iniciativas y las actividades de cada una de las instituciones de educación superior, que son generadoras, sin duda, de proyectos, de ideas, de acciones. En ese marco, la Expo va a tener a todas las universidades, a las cinco universidades, a los 42 institutos terciarios. Este año, cada universidad va a tener su propia carpa, que es una innovación respecto de las ediciones anteriores. A su vez, en esas carpas van a tener actividades diarias. En breve vamos a estar socializando el programa, es un programa súper largo, pero un poco el objetivo es que cada uno de los participantes de la Expo venga y encuentre lo que le interese en el marco del evento. Por eso, por ejemplo, puede venir y puede participar de una de las charlas sobre bullying a las nueve de la mañana, un día de la Expo, después puede ir a la carpa de la Católica Santa Fe con una charla específica sobre arquitectura, que no a todo el mundo le va a interesar, pero sí a los que están interesados. Y así sucesivamente de todas las actividades que proponemos en todos los espacios que tiene el evento. El sector lúdico, el espacio deportivo, el sector tecnológico, donde también nos va a estar acompañando el programa Conozco Misiones, la escuela de robótica, la escuela de innovación, el patio de comidas que está a cargo de las carreras de gastronomía de nuestra ciudad. Y también estamos ofreciendo, yo no lo dije en la conferencia, pero para todos aquellos que nos estén viendo, para todos los que vengan de otros lugares a participar de la Expo, de la provincia de Misiones, de Paraguay, de Brasil o de Corrientes, está disponible recorridos turísticos por la ciudad de Posadas, tours gratuitos a cargo de la Agencia de Turismo, en coordinación con la Agencia Universitaria, y de los museos, tours también por los museos que tiene la ciudad de Posadas, de lunes a miércoles por los museos, jueves y viernes, tours, city tours por la ciudad de Posadas. Todos aquellos que quieran agendarse, participar de eso, se comunican con nosotros previamente y los agendamos. En el mismo sentido de las charlas, hay algunos días, martes y miércoles, que ya casi no hay lugar, así que los esperamos a todos que participen en esa agenda también. Participación de dos disertantes de Trascendencia Nacional e Internacional, uno de ellos también. Gabriel Rolón nos va a estar acompañando el martes 27 a las 10 horas en el marco de la apertura oficial de la Expo, y después nos va a estar acompañando también Facundo Manes, el día viernes 30 a las 18 horas en el marco de la Expo. Así que bueno, eso también son actividades todas gratuitas, los esperamos a todos también que participen. ¿Se espera un gran cierre de esta Expo Carrera, de esta Expo Ciudad Universitaria? Sí, el día sábado vamos a estar de 15 a 19 horas, a partir de las 19 vamos a tener un cierre artístico, musical, con artistas locales importantes, Catán, Aquilatos, nos van a estar acompañando, y por último van a estar los Totora también, cerrando a todo ritmo esta cuarta edición de la Expo.